Temprano en la madrugada, cuando las personas aún duermen, salen a las calles piloneras los barrenderos, como se les llama a estos trabajadores de servicios comunales. Empeño que ponen cada mañana tanto mujeres como hombres. Ellos, con sus escasas herramientas, mantienen limpias las arterias de este sureño municipio. Las áreas verdes, sus alrededores, los parques, son el objetivo de chapea, poda y barrer. Barrer para cuando los lugareños despierten, se encuentren en una ciudad limpia y embellecida con su nuevo día. Esto también hace más grata la vida de los que aquí viven y trabajan. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.